Ese es, ese es, ese es Porfirio Cadena, tírenme, vamos a matarlo Cayó, cayó, lo matamos, está muerto Porfirio Cadena El resucitado, nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena El Ojo de Vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Una nueva serie campirana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña A mí nunca me ha dicho usted mentiras y espero que esta vez me diga también la verdad Usted asesinó a Elisa, nadie más que usted pudo haberlo hecho La estranguló y la dejó abandonada bajo los frenos donde paseaban todos los días Y será bueno que esté preparado porque... Hijo, mijo, estás equivocado Porque yo no lo hice, yo no le hice mal a Elisa Lo va a negar, su muerte ocurrió precisamente cuando estaba con usted Acababa de morir cuando la encontraron y usted acababa de llegar a la hacienda Yo sé que lo hizo, mijo Yo sé que lo hizo usted Yo soy hombre, mijo No sé de otra cosa, pero soy hombre Y no me rajo cuando cometo un delito Y ahorita estoy pensando otra cosa ¿Qué? No puedo olvidar unas palabras que me dijo Elisa Cuando vi lo que no le hacía caso Me dijo que sin mí no quería vivir Y entonces fue que a menos... No, 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 no No supongo usted el suicidio Porque está comprobado que la estrangularon ¿Por qué no me dice la verdad? La policía estará muy pronto sobre usted Y esta vez pagará por su crimen Si me agarran, me friegan, mijo Porque encerrado en una prisión no podré nunca probar ¿Quién la mató? Me largo de aquí ahorita mismo ¿Quiere huir? Quiero estar libre para descubrir el criminal Entiende las cosas mucho así Y aquí no sale Oye, mijo Y aquí no se va ¿Por qué no lo dejaré huir como otras veces? Es espantoso y deshonroso que le haya dado muerte a una mujer indefensa Que no tenía más delito que quererlo Por eso, mijo Te estoy diciendo que yo no juje, que yo no la maté ¿Quién tiene miedo ahora a enfrentarse a la justicia? No tengo miedo Tú sabes que yo nunca he tenido miedo, mijo Pero no voy a caer en la trampa que me puso el que haya matado a Elisa La mató usted La estranguló usted Lo que pasa es que ahora se espanta de su crimen y quiere huir Pero no se lo permitiré No saldrá de aquí hasta que llegue la policía O tendrá que matarme y pasar sobre mi cadáver Eres testarudo, mijo No te estoy diciendo que yo no la maté ¿Te quito su fuerza o te quito? ¡No! ¡Quítate! ¡Cobarde! Él fue Él la mató Pero no quiere decirme la verdad Me dijo que me fuera con él Y queramos de vernos aquí en el Hotel Violeta Ahí pasó corriendo para la calle Y ni siquiera me hizo caso cuando le grité Pero parece que se volvió loco Les voy a decir lo que pasa para que lo entiendan Porque creo que ustedes se vinieron de la hacienda Antes de que se supiera la noticia La señorita Elisa fue asesinada ¿Qué? ¿La mataron? Sí ¿Juez Pedro? Parece que sí Yo creo que sí ¡Madre Santísimo! ¡Ay, qué bárbaro! Él dice que no Él dice que no la mató Por eso se fue corriendo Porque yo le estaba exigiendo que dijera la verdad Sin embargo Andaban en los frenos paseando Allá fue donde encontraron a Elisa Estagulada ¿Porcada? ¡Prube, señor Itresa! El nombre es para el hijo El Cristo Santo Así es que Sea el asesino o no lo sea Tiene que enfrentarse a la justicia Después que andaba con ella Y la encontraron muerta donde él la dejó Tiene que haber sido él Casi no lo quiero creer Y por lo tanto Los planes que ustedes hayan tenido con él Sobre todo usted, Zenaida Pues De los por terminados Porque lo menos que puede hacer Porfirio ¿Porfirio? ¿Cuál Porfirio? Estoy pensando en otra cosa Quise decir Pedro Lo menos que puede hacer Pedro O que tiene que hacer Es marcharse muy lejos Huir de la justicia Ocultarse donde no lo encuentre ¿Y si no fue él? ¿Quién más quiere que hagas unidos, Zenaida? Yo no quiero acusarlo Pero como les acabo de decir Elisa fue hallada muerta en los frenos En el mismo lugar donde estaban juntos unos minutos antes Y se supone que Pedro la dejó muerta Y se vino a la hacienda Procediendo a empacar para marcharse como lo hizo ¿Y para qué me decían Que me juegan con él? Si traiga ese delito Condenao Tengo que hablar con la policía de aquí de Montemorelos Para que lo detengan antes de que se vaya más lejos Para que lo interroguen y confiese la verdad si él fue Y de lo contrario que se investigue el que haya sido Con permiso de ustedes Si señor Que le vaya bien Hasta se nos va a pegar Pagar el cuarto que tenía el muy bandido Porque la vieja de la administración Nos está mirando como diciendo O me pagan O le hablo a la policía Y tiene el teléfono enfrente La vieja mal encachada Toma Pilar Toma este billete Y págale el cuarto a la señora ¿Y ahora qué vamos a hacer Zenaida? Dos Sabe Dios Te quedaste como el apóstol que estaba de sobra Con el pie lavado y sin rosca Cállate la boca y ándale que doy a la señora No sé por qué la mató Elisa quería que se casara con él Pero Pedro no la quería Con seguridad que se enojaron Y Pedro le apretó el pescuezo Pero Lo que digo yo ¿Por qué me pedía que me saliera con él Si la policía le iba a andar pisando los talones? ¿Ya está arreglado el cuarto? ¿Cuánto fue? Los diez pesos Cobraron todo el día Aunque Pedro haya estado nomás un rato Era un billete de A20 el que te di Pilar ¡Ah chihuahua! ¿Qué agarrada eres Zenaida? Saliendo tanto dinero del que te dio Pedro Y te fijas en montados diez pesos Que me quedaron de feria No me fijo en los diez pesos Pilar Me fijo en que de aquí en delante Vamos a tener que hacer rendir este dinero O nos morimos de hambre Llámanos de aquí porque estamos dando circo Oye ¿Tú fijaste en el visitante Cuando en vez de decir Pedro dijo Porfirio? Sí Se equivocó A lo mejor lo conoce ¿Qué lo va a conocer mujer? Si Pedro ya estaba trabajando en la hacienda Cuando el visitante llegó con Humberto Cuando fue a Monterrey A traer unos giaros para los traidores Imposir Pero ellos pueden haberse conocido antes En otra parte Y que Pedro se haya cambiado de nombre Y que en lugar de Pedro se llame Porfirio Y por eso le dijo a Ancina nombrarlo ¡Cosas tuyas Pilar! Tú de cualquier cosa queres hacer el gallo grande ¿Para qué demonios iba a cambiar de nombre Pedro? ¿Para qué? Pues Hay muchas cosas Un hombre que tiene pendientes con la autoridad Por ejemplo Se pone otro nombre Porque sabe que lo andan buscando Y que si usas un nombre verdadero Pues nomás lo agarran y lo encierran ¿Sabes una cosa, Senaida? Sí Ya vas a sacar otro chisme Pues párate para decírtelo Tenemos que ir a buscar otra parte ¿Dónde alojarnos, Pilar? ¿Para qué perdemos el tiempo en sus tracaladas? Supongamos que Pedro Rodríguez ¿No es Pedro Rodríguez? ¿Y que es Porfirio Cadena? Entonces no puede llamarte Porfirio Cadena Porque lo agarra la policía Y por eso se pone Pedro Rodríguez Y como el visitante lo conoce como Porfirio Cadena Pues por eso le dijo Porfirio en lugar de Pedro ¿Cómo serás babosa, Pilar? ¡Vámonos! ¿No sabes que el tal Porfirio Cadena está bien muerto y sepultado? ¡Ah! ¡Por de veras! ¡Por de veras! Papá parece que duda de que lo haya hecho Pedro Rodríguez Y yo metí la pata porque le dije ¿Qué hizo ese hombre cuando el oso atacó a Everto? Tú lo mandaste para que nos cuidara en la cacería Y eso no más Ellos lo sabían No más papá y Pedro Muy sorprendido me dijo ¿Y cómo lo sabes tú? Y tuve que contestarle que me lo dijo Pedro No ya, Aguilas, Humberto Porque de cualquier gerrada que le oigan a uno Puedes sospechar Eso no tiene importancia Porque no está relacionado con la muerte de Lisa Ahorita hay que cuidarnos de que vayan a sospechar de nosotros de eso Claro que no puede ser eso Porque todas las pruebas están en contra de Pedro Eh, sí Y era mejor no andar juntos, Ángel Yo no quería venir contigo a Morelos Bueno Cuestión de que nos vamos separados Tú vete a la hacienda Y ahorita no hay quien se extrañe de que andes por aquí Porque pues apenas les van a entregar el cadáver de Lisa Después de la autopsia Yo voy a ver al comandante Cárdenas Ahí está en la presidencia Ahí está su caballo por cueritas Oye Sí Y no es peligroso que hables con él ¿Por qué? ¿Ese asesinato sucedió en nuestras tierras? ¿Puede decirse? Yo voy a ver qué lo hizo Necesitamos saber si ya agarraron a Pedro Y estar pendientes de que lo plieguen Y si es necesario O si echarle leña a la lombre ¿Comprendes? Sí, sí Pómate para la hacienda Al cabo tu apata aquí Para servir el cadáver Yo voy a platicar con el comandante Siéntate en red No he podido moverme de aquí Porque espero un telefonema de Monterrey Con José Reyes El jefe de la policía secreta Toma asiento Muchas gracias comandante Oiga ¿Y no han agarrado a Pedro Rodríguez el asesino? No Estuvo alojado en el hotel Violeta Hasta donde lo siguió Alejandro Ruiz El huésped de los Vidales Y quiso retenerlo en su cuarto Hasta que llegara la policía Pero no pudo Pedro lo hizo a un lado por la fuerza Y se salió corriendo Esto me informaron en el hotel Yo no he hablado con Alejandro Ruiz Con tu permiso Ángel Voy a anotar aquí unos detalles Que se me ocurren de momento Sí comandante Alejandro Ruiz Cada vez que oigo ese nombre Quiero acordarme de dónde lo oído yo antes Pero no puedo No me acuerdo de nada Y estoy seguro de haberlo oído antes Esta debe ser mi llamada ¿Bueno? ¿Comandante de policía de Montemorelo? Sí señorita ¿El comandante Cárdenas? Servidor señorita No se repite Van a hablar con usted de Monterrey ¿Un momentito? Sí señorita Bueno Bueno Habla el comandante Cárdenas ¿Quién habla? José Reyes Comandante Jefe de la policía secreta Estoy a sus órdenes Señor Reyes Se ha cometido un asesinato En una de nuestras jurisdicciones Y tememos que el culpable Vaya a ocultarse allá en Monterrey ¿Quién es ese culpable? Se llama Pedro Rodríguez Trabaja como caballerango En la hacienda Denominada El Grillo Precisamente Creemos que Es el asesino de la señorita Elisa Vidales Hija del dueño de la hacienda mencionada Deme su media filiación Sí señor Estatura regular Fuerte complexión Tipo ranchero norteño Usa botín Vaquera americana Sombrero plano Es moreno Y como seña particular Lleva siempre lentes oscuros Si no estuviera muerto Porfirio Cadena Diríamos que ese es verdad Sí señor Ha investigado usted bien el caso Y cree estar seguro De que ese Pedro Rodríguez Es el criminal combatante Sí señor Estuvo con la oxisa En un paseo a caballo Momentos antes de que La hallaran muerta Y se cree que La estranguló Y se fue al galope De su caballo Hasta su vivienda Donde empacó sus cosas Y se vino para Morelos Muy bien ¿Ningún otro sospechoso? No señor Por lo pronto No señor No hay otras personas extrañas En la hacienda Y que alguna de ellas Pueda haber participado En los hechos Comandante No señor Bueno Los señores de la hacienda Tienen un huésped Pero lo he investigado Y no aparece como sospechoso Aparte de que Todas las pruebas Están en contra De Pedro Rodríguez Señor Reyes ¿Cómo se llama ese huésped De la hacienda? Se llama Alejandro Ruiz Alejandro Ruiz Oiga comandante Parece que es un caso De coincidencias Alejandro Ruiz A menos que sea otro Es el hijo de Porfirio Cadena ¿Cómo es él? Moreno Joven Bien parecido Bien vestido Se dedica a la compra De cosechas en pie Es el hijo de Porfirio Cadena No cabe duda Mire usted las coincidencias De que le hablo Hace un momento Recordábamos a Porfirio Cadena Que está muerto Y ahora aparece en escena Alejandro Ruiz Su hijo Sí señor Y ¿Y está usted seguro De que Alejandro Ruiz Es el hijo de Porfirio Cadena Señor Reyes? Sí comandante Pero no tenemos nada En contra de él Bueno Vigilaremos nuestras entradas Y salidas Para ver si le capturamos A su hombre Hasta luego Hasta luego señor Reyes Y muchas gracias Comandante Alejandro Ruiz Es hijo de Porfirio Cadena Sí ángel Es amigo Que está bebecito En la cinta del griego Es el hijo de Porfirio Cadena Sí ángel Pero No te alarmes Porque Esa es una vieja historia Porfirio Cadena Está muerto Y sepultado Muy cerca de nosotros Como tú lo sabes Y su hijo Ese señor Alejandro Ruiz Es una persona Tengo que salir inmediatamente Para seguir investigando Ese asunto Con tu permiso Sí comandante Con razón Yo sabía que había Oto antes ese nombre Alejandro Ruiz El hijo de Porfirio Cadena Y con razón También quería ese amigo Conocer la sepultura Enmagotada O sea la de su padre ¿Quién iba a creer Que ese joven Fuera hijo de Porfirio Cadena El ojo de vidrio? Siéntate ángel No he podido moverme de aquí Porque espero un telefonema De Monterrey Con José Reyes El jefe de la policía secreta Toma asiento Muchas gracias comandante Oiga ¿Y no han agarrado A Pedro Rodríguez El asesino? No Estuvo alojado En el hotel Violeta Hasta donde lo siguió Alejandro Ruiz El huésped de los virales Y quiso retenerlo En su cuarto Hasta que llegara La policía Pero no pudo Pedro lo hizo a un lado Por la fuerza Y se salió corriendo Esto me informaron En el hotel Yo no he hablado Con Alejandro Ruiz Con tu permiso ángel Voy a anotar aquí Unos detalles Que se me ocurren de momento Si comandante Alejandro Ruiz Cada vez que oigo ese nombre Quiero acordarme de dónde lo oído yo antes Pero no puedo No me acuerdo de nada Y estoy seguro de haberlo oído antes Esa debe ser mi llamada ¿Bueno? ¿Comandante de policía de Montemorelo? Si señorita ¿El comandante Cárdenas? Servidor señorita No se retire Van a hablar con usted de Monterrey Un momentito Si señorita Bueno Bueno Habla el comandante Cárdenas ¿Quién habla? José Reyes comandante Jefe de la policía secreta Estoy a su orden Señor Reyes Se ha cometido un asesinato En una de nuestras jurisdicciones Y tememos que el culpable Vaya a ocultarse allá en Monterrey ¿Quién es ese culpable? Se llama Pedro Rodríguez Trabaja como caballerango En la hacienda Denominada El Grillo Precisamente Creemos que Es el asesino De la señorita Elisa Vidales Hija del dueño De la hacienda mencionada Deme su media afiliación Si señor Estatura regular Fuerte complejidad Selección Tipo ranchero norteño Usa botín Vaquera americana Sombrero plano Es moreno Y como seña particular Lleva siempre lentes oscuros Si no estuviera muerto Porfío Cadena Digamos que es él ¿Verdad? Sí señor Ha investigado usted bien el caso Y cree estar seguro De que ese Pedro Rodríguez Es el criminal comandante Sí señor Estuvo con la oxisa En un paseo a caballo Momentos antes De que la hallaran muerta Y se cree que la estranguló Y se fue al galope De su caballo Hasta su vivienda Donde empacó sus cosas Y se vino para Morelos Muy bien ¿Ningún otro sospechoso? No señor Por lo pronto No señor No hay otras personas Extrañas en la hacienda Y que alguna de ellas Pueda haber participado En los hechos comandante No señor Bueno Los señores de la hacienda Tienen un huésped Pero lo he investigado Y no aparece como sospechoso Aparte de que todas las pruebas Están en contra de Pedro Rodríguez Señor Reyes ¿Cómo se llama ese huésped de la hacienda? Se llama Alejandro Ruiz Alejandro Ruiz Oye comandante Parece que es un caso de coincidencias Alejandro Ruiz A menos que sea otro Es el hijo de Porfirio Cadena ¿Cómo es él? Moreno Joven Bien parecido Bien vestido Se dedica a la compra de cosechas en pie Es el hijo de Porfirio Cadena No cabe duda Mire usted las coincidencias De que le hablo Hace un momento Recordábamos a Porfirio Cadena Que está muerto Y ahora aparece en escena Alejandro Ruiz Su hijo Sí señor Y... ¿Y está usted seguro De que Alejandro Ruiz Es el hijo de Porfirio Cadena? Señor Reyes Sí comandante Pero no tenemos nada en contra de él Bueno Vigilaremos nuestras entradas y salidas Para ver si le capturamos a su hombre Hasta luego Hasta luego señor Reyes Y muchas gracias Comandante Alejandro Ruiz es hijo de Porfirio Cadena Sí ángel Ese amigo que tarde besita en la funda del griego Es el hijo de Porfirio Cadena Sí ángel Pero no te alarmes Porque esa es una vieja historia Porfirio Cadena está muerto y sepultado muy cerca de nosotros Como tú lo sabes Y su hijo Ese señor Alejandro Ruiz Es una persona de bien Tengo que salir inmediatamente para seguir investigando ese asunto Con tu permiso Sí comandante Con razón yo sabía que había oído antes ese nombre Alejandro Ruiz El hijo de Porfirio Cadena Y con razón también quería ese amigo Conocer la sepultura en la botada Pues era de su padre ¿Quién iba a creer que ese joven Fuera hijo de Porfirio Cadena El ojo de vidrio? Cayó Cayó Lo matamos Está muerto Porfirio Cadena Murió Porfirio Cadena Ya lo acaban de enterrar Échenle y échenle tierra No vaya a resucitar El resucitado Nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena El ojo de vidrio El peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Una nueva serie campirana El escritor norteño Don Rosendo Cañas Muchas gracias por su atención Y recuerden lo suficitado A Administration Y acerque la cadena La Haga de la señor Y acerque una Y acerque la cadena